Un conductor murió en un choque de camiones registrado la mañana de este miércoles en la vía Morrison en Aguachica, sur del Cesar. El siniestro ocurrió a las 9 de la mañana de este miércoles en la vía San Alberto La Mata, luego de que al parecer el conductor de un camión de placas RAJ184 colisionara con la parte trasera de una tractomula. La víctima fatal fue identificada como senovio sanguino vaca de 64 años, quien quedó aprisionado entre las latas del vehículo. Entretanto, el conductor del otro vehículo involucrado responde al nombre de Jorge Leonardo García García de 34 años, quien resulta ileso. Al lugar llegaron las autoridades para controlar la emergencia y realizar la inspección al cadáver que fue llevado a la morgue. 321-611-5383. Grúa Los Especialistas. Estamos ubicados en la calle 22C, número 18E61, barrio primero de mayo, Valledupar, Cesar. Contáctanos al 321-611-5383. Grúa Los Especialistas. 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas.